¡Aplausos! 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 Esas cosas ahí, ¿quién se las tomó? La bandera del beso, como un fuck in Me quito a los libres de otras, yo te uso Y ganas mexicanas de un juez Y que ser un joven los dedos De volta en aquello De volta en aquello De volta en aquello Obramos Por esa mujer De volta en los soldados Obramos Y que ser un mar La bandera del beso, como un fuck in piensas que a mi te queda bien los seguros que no veo muy claro a mi te lo parece 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 un marido a mi te lo parece un marido por la calle o por los que te unen si puede ser un marido por mi pasa un marido por los que te unen si puede ser un marido un marido un marido un marido por la calle por la calle por la calle por la calle un marido por la calle 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 Gracias.